¡Vamos! 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 Va a ir con una derecha, Pado y una izquierda, vamos a escuchar, ¡VOABGAD! A buscar para la zona de la terminal de la Villa de Merlo, ahí va con una derecha espectacular, a buscar un ritome de una menos y ya está,uba con el Fort, ¡allí va! ¡Espectacular, ya lo tengo, Pado en la zona de la rotonda con una menos! y que se queme esa goma allí sale de la rotonda mientras Padon va buscando la zona en el centro de la Villa de Merlo para entrar en la zona de tierra ya está en la rotonda el 21 10 metros de extensión así, está viene bien el Hyundai y va pegando a todas las bolsas impresionante lo despaban allí entra en la zona de la terminal lo trae cortito ya Procon al Ford doblá, doblá, doblá ahí está en la zona de la rotonda ha cumplido el segundo y ya lo tengo en el otro sector ingresando a la zona de la rotonda de la Villa de Merlo a Martín Franco en la tierra, en el salto allí están los últimos metros Aiden Padon con el Hyundai pasa puesta Mickelsen allí está se pone de día como viene mira tira una menos sale de la falta y va a entrar a la tierra escucha, escucha ahí está ahí está ahí está ahí está Dalgaceme viene en el asfalto con una menos se pone de costado espectacular allí dale lo que va a hacer Mickelsen aquí mamita que miren la van como viene el asfalto risco mira falta en la rotonda impresionante como viene mira, mira, mira arriba del cordón así pone segunda pone freno además se pone de costado un poquito vuelve allí entre la zona de la tierra para el salto el salto espectacular allí está Mickelsen todo impresionante escucha como acelera por arriba de la pulsa para la columna derecha y luego la tira con una izquierda espectacular en el costado espectacular así como viene Mickelsen en ese sector y traje Alcacene con el cinturón se camina como doble por arriba el cordón en la rotonda no, no, no los baguen polo de Mickelsen allí están los últimos metros va a terminar allí muy feo allí está otro de los protagonistas del MS Sport World Rally Team Otanag con el Ford los pone con una derecha espectacular prolijísimo pasa con dice Forts a la zona de la terminal y trasalos los tengo aquí está Dani Sordo allí viene Dani con el Hyundai ¡fue fuerte que viene! y ahí lo tengo ya Dani Sordo que tira una mano le pone el freno además no expectacular como se pone allí para la zona de la rotonda viene la zona del asfalto acelerando a pleno viene poniendo cambios una menos tiene el freno de mano allí estaba buscando la zona de las bolsas pasa por arriba de las bolsas con una izquierda y lo pone con una derecha buscando la zona de la terminal con ese negocio regular diferencial para Olma allí está espectacular como viene allí está Dani Sordo con una izquierda con una derecha vamos con el ganador querido mientras que llega el experimentado Dani Sordo allí viene con el Hyundai transitando en este zona de la rotonda muy fuerte ¡vay, vay, 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 vay! lo que hizo Dani Sordo tiró un cambio más en la mitad de la rotonda impresionante allí lo pone todo de costado y va buscando señores se va calentando el ambiente esto es rally esto es mundial este es el hombre de Gran Bretaña con el Ford tirando cambios ascendentes allí descendentes tira freno de mano hacia la derecha con una izquierda y luego lo pone para la derecha se pone una de la terminal de la Villa de Merlot mientras ya está en carrera la otra máquina ¡sí! ahí está Tierring Ewell el Hyundai todo lo tiene como favorito que le va a hacer una gran pelea a Hyundai los polos aquí en la Argentina así está así viene ¡Evans! impresionante lo que dobla la potencia que eroga las páginas en este secorro de la rotonda de la Villa de Merlot así está el Hyundai ¡ah! ¡ah! ¡y esta ciudad de Ewell todo Villa Dolores tras la sierra San Luis La Rioja San Juan Mendoza gente de Perú de Chile de Paraguay de Uruguay gente de Bolivia de Venezuela de España de Gran Bretaña impresionante de cada latitud del mundo están aquí hoy en la provincia de San Luis en la Villa de Merlot ¡ah! sigue están transitando estos dos grados hoy vamos buscando el Ford que ya aparece y viene buscando la zona de rotonda ¡más! así está Evans allí lo hace la máquina que brinó el gran sitio de Merlot el sueño de totalidad ahí lo tenés un peso pesado en el Volkswagen por escucha escucha lo que es una melodía de este que me da ese motor escucha ahí aparece Mark O'Donnell ahí viene el Citroën con una menos sí, 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 sí muy fuerte en ese sector así está escucha ya viene buscando zona P rotonda allí está allí está la popular que está allí está la duala allí está O'Donnell entrando en rotonda de la Villa de Merlot impresionante el Citroën y luego seguirando cambios ascendentes para luego allí en el poste ahí empieza a poner cambios descendentes y una menos y es impresionante lo que va el polo de la duala así ya lo tengo a Ausmer transitando en la zona aquí de la tierra con una derecha y una izquierda para luego ingresa con una derecha entra la bala viene con una menos tira el freno de mano se pone un poquito de costado ingresa en la rotonda aquí de Villa de Merlot así está Carrión de la bala mañana les recuerdo la primera etapa la regadura que terminará en el parque temático de Villa Cabo para dos puntos una vez y que me explico a la hora 17 la vez se largó Sebastián Oguier allí está el francés y le libero de lo era en los títulos allí viene el francés ahí va Oguier con Uyuyuyuy en una baldosa doblos impresionante sí, muchaja ahí está Crismi con el Citroën viene, viene viene, viene viene Citroën no le quiere perder pisada a Oguier Citroën quiere ser protagonista en el radio de la Argentina quiere estar en el podio allí está Oguier con una genosa doblando el rotonda de Villa de Merlot impresionante así está el Citroën de Chris Bigger viene para ingresar en zona de rotonda mira, mira, mira y ahí nomás le pone la cuarta mientras que ya ahí pone tercera y va a doblar en segunda con una derecha y una izquierda espectacular para Luis con otra derecha pegando los piritos hacia la zona de la terminal allí en la Villa de Merlot con el servicio regular diferencial para Olma allí va Chris Bigger con el Citroën con una derecha y una izquierda y una derecha nuevamente espectacular allí está no le quiere perder pisado Oguier arriba del cordón cómo va Oguier y cómo viene cómo viene Chris Bigger quien le va descontando después de haber novedades atención allí viene Chris Bigger muy fino así lo tenés a Oguier disfrutalo sacale la foto aplaudilo llorá gritá tirate los pelos allí está el campeón del mundo de la voz radicar pasó en Merlot loco pasó en Merlot sí allí lo tenés a otro protagonista Chris Bigger pesiscate es realidad allí está corre en tu vena sube la adrenalina transpirá porque es 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 un verde militar igual que el uniforme igual que el buzo todo así la carpa el estame todo así todo así onda militar allí está el catarí volvé volvé allí está bajo por una derecha casi nos pisamos en bolsa querido ahí está viene 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 el italiano perdón percés y le falta regalos todo así ¡Gracias! El Inalgarro sigue transitando en la zona de la terminal. Así está Lorenzo Bertelli, el italiano, culminando el aire. Es súper especial que lleguero en la Villa de Merlo. Últimos metros para él.